¡Muy buenos días! ¿Se escucha bien, no? Sí. Hoy, aprovechando más que es el Día Internacional del Corazón, pretendo que con estos 10 minutos, una cosita rápida e entretenida, conseguir que las personas que estamos aquí, que más o menos seremos unos 500, si con esta charla, tres ideas, consigo que a todo el mundo le queden claras, de las 500 personas que hay aquí, más o menos, cuatro podrán salvar una vida en los próximos años. ¿Por qué? Porque más o menos a una de cada 10 personas le va a tocar en algún momento presenciar un paro cardíaco. Una persona, uno de vosotros, que va corriendo por el retiro y se cae desplomado al suelo, un anciano que está esperando el autobús, se lleva la mano al pecho y pierde la consciencia. Y el principal problema, lo más importante en esos momentos, es que no solo tenemos 10 minutos para perderla, no solo tenemos 10 minutos para salvarla, sino 10 minutos para perderla. La mortalidad, una vez que el corazón se ha parado, no manda sangre, es de un 10% cada minuto. Por lo tanto, lo más importante, no son todas las siglas, las palabras en inglés, la angioplastia primaria, los estén farmacóctivos, todas estas cosas superferolíticas que se hacen en medicina, lo más importante es la respuesta rápida, ¿vale? El saber qué hacer y hacerlo rápido. Por eso me diréis, ya, pero es que yo no soy médico y aquí, ¿qué es lo que me toca? Fácil. Lo primero, pedir ayuda. Y pedir ayuda no es llevarse las manos a la cabeza y correr en círculos. Pedir ayuda es llamar al 112. No, lo digo de verdad porque en este momento, ahora esto es muy de risa, muy distendido, pero en una situación de estas hay mucha tensión y es una cosa que nunca nos ha tocado verla. Por eso, pretendo dejar tres cosillas claras para en ese momento hacer sota, caballo y rey. La sota, lo primero que hay que hacer, llamar al 112, ¿vale? Al 112 podemos llamar desde cualquier teléfono, incluidos móviles. Incluso, aunque no tengamos saldo, aunque no tengamos tarjeta SIM o aunque no tengamos cobertura en nuestra compañía, si tengo el teléfono Movistar y aquí sale cobertura de Euskaltel, también puedo llamar al 112. Lo primero. Lo segundo, hacer un masaje cardíaco. El masaje cardíaco que se explica, hay seminarios, charlas muy largas, pero para darlo en 10 minutos, una cosa fácil, machaca, machaca el pecho. Ahora vamos a ver cómo se hace. Solo con eso aumentamos las probabilidades de éxito en la reanimación en un 5, perdón, por 5. Con lo cual, de ahí viene que si uno de cada 10 vamos a ver un paro cardíaco y la probabilidad de éxito en una persona en la que no hacemos nada es de un 1, 2% más o menos, si lo multiplicamos por 5, estaremos salvando 4 de vosotros una vida. Entonces, me decía, pero es el masaje cardíaco, la reanimación cardiopulmonar, lluvio de hospital central y eso es complicado de narices. ¿Por qué empiezan a sacar cacharros, cables y tubos? Y eso es un... Vale, no hace falta. ¿De acuerdo? Lo mismo, es una situación de agobio, de prisas, con lo cual, lo más sencillo, el paciente tumbando el suelo, ponemos la mano sobre el esternón, una sobre otra, apretamos, ¿vale? Dejamos caer nuestro peso. El masaje cardíaco nos hace así, el masaje no tiene nada. Por eso he puesto lo de machacar. Ponemos una mano, la otra mano, nos ponemos en vertical sobre el cuerpo y dejamos caer nuestro peso, porque lo que estamos haciendo es comprimir todo el tórax y con eso bombear sangre. Tenemos que comprimirlo, sin miedo, una y otra y otra y otra vez, cien veces por minuto, cansa mucho, por eso es más vale que estéis varios para que os podáis cambiar. Una mano sobre la otra, sobre el pecho y machacamos. Simplemente con eso conseguimos mandar la suficiente sangre para que el cerebro y el corazón sigan vivos hasta que llegue el 112, llegue un médico, llegue quien sea o lo que veremos después. Me diréis, ya, pero a mí me han dicho que en eso antes hay que ver si el tipo tiene pulso, mirad aquí en la muñeca, en la ingle, en el cuello, vamos a dejarnos, ¿de acuerdo? Vamos a ir a lo sencillo. Habéis visto que una persona ha perdido la consciencia y no responde. Le llamáis por su nombre, lo agitáis, le hacéis algo que le duela frotando aquí en el esternón y esa persona, veis que no responde. Hacéis esto, olvidaos de respiración, de pulso, de cositas así, ¿vale? Vamos a lo de antes. Respuesta rápida y respuesta eficaz. Ya, pero es que si voy a sacos, si voy de esa forma, no puedo hacerle algún daño, sí, romperle alguna costilla. Cierto, puede pasar. Pero es que a cambio estamos salvando una vida. Con lo cual yo creo que compensa bastante la posibilidad de quizás romperle una costilla, que es algo que con calmantes está arreglado por poder salvarle la vida a una persona. Si tenemos suerte y estamos en un sitio como el aeropuerto Barajas, que es de donde he sacado esa foto, o aquí mismo, en el plan Info de la OPV, donde hay fuera, tenemos un desfibrilador automático, que es algo que lo hay en sitios de una gran afluencia de público, en polideportivos, centros comerciales, podemos ayudar esto para conseguir aumentar aún más nuestras probabilidades de éxito con esa reanimación. Es decir, para que la persona cuyo corazón no está latiendo pueda salir del hospital a darse un paseo con sus hijos de aquí a dos o tres semanas. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando hay una arritmia maligna, que es lo que ocurre en el 70 o 80% de los casos en una parada cardíaca, consiste en que el corazón, que normalmente tiene una actividad ordenada para bombear la sangre, sabéis que el corazón se contrae por impulsos eléctricos, lo que hace es fibrilar, ¿vale? Está temblando. El corazón tiene una actividad eléctrica, pero es desordenada y esto no está produciendo ningún latido, ningún gasto perteco eficaz. ¿Qué es lo que hacemos como con las televisiones de antes? Si funcionaban, dándoles un golpe, le vamos a hacer lo mismo al corazón. Lo que yo digo, el ordenador este no funciona, lo resetea y arranca. ¿Vale? Pues vamos a hacer una cosa parecida con el corazón, dándole una descarga. Veréis en sitios públicos aparatos como estos. Esto es un desfibrilador de Philips, pero los veréis de otras muchas marcas. Estos aparatos, como decía, están hechos para una prisa, para una situación en la que no haya que pensar. Aunque no hayas usado nunca uno, esto no lo ve, falta el maniquí, pero bueno, esto ya se hubiera alargado demasiado. Sacamos el aparato, ¿vale? Tirar y tres botones. Aquí no hay posibilidad de fallo, además no hay posibilidad de fallo, porque aunque nadie sepa qué hacer y lo que comentábamos antes, nunca he visto esto, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo tiro y el aparato me va guiando. ¿De acuerdo? Yo hago... ¿Veis? El aparato me va guiando en todos los pasos que tengo que dar durante la reanimación. Con lo cual, como veíamos, una persona que tiene una parada cardíaca, tenemos que, para salvar una vida en diez minutos, lo primero, pedir ayuda, llamar al 112, decirles que hay una persona que ha perdido el conocimiento, que no responde, hacer una reanimación cardiopulmonar. E insisto, por favor, esto quiero que os quede claro, no hace falta ningún tipo de conocimiento especial, ni ser médico, ni nada por el estilo, para una reanimación básica. La podemos hacer cualquiera nosotros, porque es un brazo, una mano encima de otra, sobre el esternón, dejar que es nuestro peso y machacar. Y por último, si tenemos la suerte de que tenemos un casacito como estos, un desfibrilador, que se llaman DESA porque son desfibriladores externos semi-automáticos, el aparato lo diagnostica, él te dice lo que tienes que hacer y tú eres el que lo vas ejecutando. Si juntamos todo esto, cuatro de vosotros podréis salvar una vida. Y esto es todo. Gracias.